Espalda Para ti este día Especial como ninguno Lleno de tantas sorpresas Y de amigos todos juntos Hoy por tu cumpleaños Solo quiero regalarte Una linda serenata de amor Porque estás llena de bondad Y que por siempre vivirás Rodeada de tus amigos Que contigo estarán Porque no sé cómo expresar Lo que te vengo a cantar Solo espero que llegue Hasta el centro de tu alma Porque no sé cómo expresar Lo que te vengo a cantar Solo espero que llegue Hasta el centro de tu alma Música Hoy por tu cumpleaños Solo quiero regalarte Una linda serenata de amor Que tengas un día feliz Como nunca imaginaste Lleno de felicidad y paz Música Porque estás llena de bondad Y que por siempre vivirás Rodeada de tus amigos Que contigo estarán Música 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 Música